Luego en medio, a nombre de él, se prepara agua, su mano a mi cara. Inversiones, en esa red, urbanización los cocos, la del tolito verde. Presenta, de noticias, el producido de los minutos, con Vicky González. Feliz noche mundo, bienvenidos al programa número noventa y cuatro. Para vosotros es un placer acompañarles a ustedes, como siempre, todas las noches, a través de nuestro canal de YouTube, de Noticias 24. Ahí ven ustedes el número de teléfono que pueden enviarnos nuestro, o el WhatsApp, los videos que nos envían. Y por supuesto, compartir con ustedes el programa para nosotros es un placer. De verdad que nos sentimos orgullosos de que cada día se van uniendo más y más personas. Queremos llegar a mil personas suscritas, sería para nosotros un récord y de esta humilde ventanita de la libertad. Hoy vamos a tener invitado al dirigente, abogado, dirigente de Acción Democrática, picador gallo, se entra en controversias en lo que se refiere a la parte de las redes sociales. Y además, públicamente, ¿no? Lo tenemos con nosotros, va a ser el este, Asdrúbal Enríquez. Vamos a hablar, vamos a hablar con él muchísimas cosas interesantes para el día de hoy, esta noche. A nombre de Genesaret, Inversiones Genesaret, como siempre, con lo cargado de mercancía renovada, con calidad, al mejor precio, y que tiene, por supuesto, la cualidad de tener una gente que ama y que en esta ciudad y confía y ha confiado en todos ustedes. Así que para toda esa zona de Cancamure, está Inversiones en Genesaret, la del Toldito Verde, en la calle principal de Los Cocos. Por supuesto, también el nombre de Serpre Faragua, su mano amiga. Usted tiene allí la oportunidad de decirle a su patrón, bueno, que se acoja al plan de prevención funeraria de Serpre Faragua, su mano amiga. Vamos a comenzar hoy. Por cierto, que hoy a las cinco estaba previsto, no me dio tiempo, de verdad, este, tomar los datos de los candidatos del Estado, pero mañana vamos a hacer un análisis, mañana viernes, que tenemos invitado a nuestro amigo el doctor López Marín. Vamos a hablar un poquito acerca de todo esto, quiénes son los candidatos, espero y espero que sea mi amiga, María Liza, Cirinos, una trabajadora, luchadora, una gente, pues siempre le he dicho que en el PSUV no hay toso o malo, en la cantidad de profesionales, pues, que creen en, tienen sus ideas, herramientas y sus adherentes, ojalá que sea ella la candidata a la alcaldía. De todas maneras, esto tiene que pasar por un filtro, tiene que pasar por las elecciones internas, tiene que pasar por muchas cosas y a María Liza le han dado duro, fuertemente, todo el tiempo en el mismo partido PSUV. Mañana estaremos hablando de esto. Hoy, uno que rompe el celofán de las noticias y a veces no lo entiende, se están acomodando, como dice, se están alineando los planetas, ¿no?, para tratar de hacer una cosa distinta. Y hoy aparece en la palestra pública en la tarde, el señor contralor, amoroso, político, criticado, cuestionado, puesto allí por un órgano ilegal, que fue la Asamblea Nacional Constituyente, y todavía está allí, porque cuida los intereses de la gente, de un contralor de la república, como sí. Y, bueno, él dijo que seguirán inhabilitados porque no presentaron sus cuentas a la contraloría general de la república. Cuando se está trabajando a nivel internacional, cuando se está trabajando a nivel nacional, cuando se está trabajando en grupos, para tratar de buscar mejoras y tratar de aliviar un poquito y comenzar a producir este país que cada día es peor, pues sale este señor a poner, me imagino que lo manda el grupo de estrategia del gobierno, bueno, definitivamente, porque en todas las encuestas, hablan de que la gente sí participa, si la gente dice esto, por estos caminos va, y tienen que debilitar unas elecciones, pues no va a quedar ninguno, sino gente puede ganar los puestos, o puede ganar una alcaldía, una gobernación, legislatura, gente que es capaz. Y es interesante esto, y que es un día lo vamos a analizar también con ustedes esta situación. Pero bueno, ese es el tema de hoy. También se prevé en los próximos días, decisiones, que comiencen a tomar decisiones, o por lo menos eso se ventila a nivel internacional, tomar algunas medidas acerca del gobierno nacional, la gente de la Corte Penal Internacional. Veremos cuáles serán esas medidas, o esos estudios, o esos requisitos, o esos que se van a realizar con la situación país, que está allí, esos documentos están allí y se estarán analizando en la Corte Penal Internacional. También está medidas que va a tomar, o sugerencias que pueden seguir dando la Organización Interamericana e Internacional del Trabajo, la OIT, acerca de la situación de los trabajadores de Venezuela. También tiene un tema pendiente de la Zona Económica Especiales, que trae controversia, está en contra del espíritu de la Constitución decretada en el año de 1999. Y que tiene que ver, pues, porque puede estar allí también un factor de dinero mal habido para manejar ciertas circunstancias, ¿no? Hay que verlo, hay que detallarlo. Yo tendría la oportunidad, ojalá que pueda tener una persona, personas expertas, o que han estudiado el caso. Los tengo, pero difícilmente con el Internet, pues, lo hemos podido unir para que usted nos den esa opinión y puedan, pues, de una u otra forma, darle a uno visión de aceptar o no aceptar la Zona Económicas Especiales. Sigue la controversia de las situaciones de inseguridad en este estado, en esta ciudad. Siguen poniendo alcabalas, haciendo de la suya a los militares, no respetan las medidas nacionales, se hacen su dinero. Cuando sale un guardia nacional de su casa, me imagino, no tengo, mi quincenita no me alcanzó, tengo que ver a quién agarro en la calle. Y es un llamado al respeto al uniforme. Respeto al uniforme. Gracias a Dios que se ha ido mucha gente, ha desertado mucha gente de la fila del Ejército y de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, porque, imagínate, ojalá no aguantan esto de la presión. Ahora, hay un caso que siempre les he dicho a ustedes y que de una u otra forma, pues, no he tenido o hemos tenido poca resonancia en este sentido y se ha ido convirtiendo en una ranchería que es lamentable. Las instalaciones de la ciudad, entregadas por un alcalde y apoyadas por otros alcaldes que han venido, incluyendo el de ahora, que cree que tiene méritos para ser gobernador. Fíjense ustedes. Las instalaciones del monumento, el museo que está histórico que está allí. ¿Por qué allí está todo eso? Porque ahí se le dio una batalla importante de libertad en Venezuela, frente al yugo español. Ahí está un museo. Y si ustedes pasan por ahí, primero que cogieron un canal, ya es un canal, ya agarraron una ranchería y tienen tanta plata que al otro lado estaba aquel emblemático restaurante sobre las aguas del Golfo de Cariaco, pues, ahí estarán tomándose su escocés, los que mandan de la Guardia Costera. Y no sé si son estos iguales a los otros al ladito, donde está el museo, que lo que están exhibiendo, lo que exhiben, ¿qué exhiben? Bueno, un sembradío de matas de Cambur. Fíjense ustedes hasta dónde ha llegado la indolencia de nuestros gobernantes, de nuestros alcaldes, que no han podido tantas casas, tantas inmuebles que pudo haber cedido para la parte operativa de estos cuerpos, que la gente cuando viene lo que des pena, más pena da a estos militares que se han aprovechado de la poca gerencia, de la poca y la falta de mérito que tienen estos alcaldes, que no volverán. Así sí aplica, que no volverán. Nunca más volverá un maestro a gobernar este estado o esta ciudad. Nunca más Rafael Lacuña volverá. David Velázquez, jamás, y este menos. Cuatro personas que le han hecho daño a la ciudad de Comaná. Este es el ejemplo. Si usted cree que es mentira, pase por allí y se dará cuenta de la ranchería que tienen allí y de, por otro lado, seguir tomando terreno en unas instalaciones que no le pertenece a este cuerpo de la Fuerza Armada. Pero no hay uno que tenga voluntad y decir ya basta. Ojalá que el próximo alcalde que se elija el 21 de diciembre pueda tener los guáramos para decir, señores, se van para este lado. Y dejemos eso para hacer cosas bonitas por la ciudad. Porque eso es un polio turístico de la ciudad. Son inmuebles y son creados para la ciudad y tienen que respetar a la ciudad de Comaná. Y esta campaña va a seguir. Porque no puede ser que se sigan violentando el patrimonio de esta ciudad. Nosotros lo vamos a identificar. Y regresamos en breve con mucho más para ustedes. Y recuerden que hoy tenemos invitado, el abogado, el perteneciente, miembro de Acción Democrática. Él es el señor este asistente Ubal Enrique. Así que regresamos en breve. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia. Los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa. Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. Continuamos con el programa número noventa y cuatro de noticias, el noticiero de la gente, por nuestro canal de YouTube, de noticias veinticuatro, de lunes a viernes a partir de las ocho de la noche. Así que usted le da en la camarita, like y suscríbase al canal. Por favor, se lo vamos a agradecer. Vamos a continuar compartiendo con ustedes el programa. Y vamos a ver por qué anoche se llenó de tristeza, de rabia, de dolor para todos los que han salido de la Universidad Central de Venezuela. La escuela de posgrado, pues, la quemaron ayer, destruida ayer. Ya nosotros aquí tenemos la piel curtida porque acabaron con la Universidad de Oriente. Vamos a ver imágenes y testigos de esta situación. de un gobierno que en su idea hizo cambiar la estructura, el pensamiento de las universidades autónomas. No pudo. Puso sindicatos paralelos. Trató de hacer cualquier maraña para cambiar, pero no pudo con los estudiantes venezolanos. Lamentablemente muchos que han salido de allí y se han hecho es la maldad plena de seguir acompañando a la sinvergüenzura de destruir la máxima casa de estudio. Ya destruyeron la UDO. Van ahora por la Universidad de Venezuela. Vamos a ver imágenes. Vamos, marito. Vamos, vieja. Vamos, vieja. Vamos, vieja. Vámonos. Aquí se encuentran los bomberos, pero yo logró venir una sola unidad, pero el riesgo es que agarre también el almacén de bioanálisis. ¡Vamos! ¡Somos los cupos romanos! ¡Somos fatницales! ¡Fuera el sonido, no es fascistante! El área de posgrado, que es la parte fundamental de los ingresos de esta facultad y sobre todo la escuela de estudios políticos, está afectada. Hasta el momento están los bomberos apoyando, pero necesitamos del apoyo de cada una de las personas que puedan colaborar con cisternas o algún tipo de ayuda para nuestros bomberos porque no cuentan con el agua suficiente. La escuela de estudios políticos hoy está en riesgo. El día de ayer estuvimos haciendo una jornada de recuperación y hoy recibimos esta mala noticia. Esto es consecuencia del abandono de nuestra universidad, de ver como día a día hay más robos, que se roban el cable, se roban el cobre, se roban los aire acondicionados y un mal empalme puede ocasionar un incendio como este. Hasta cuando las autoridades indolentes y se me quiebra el alma porque me duele mi escuela y siguen dándonos espaldas y siguen diciéndonos que nosotros tenemos que ser los obreros cuando de ellos es la responsabilidad de que esta escuela se venga abajo. Hasta cuando los estudiantes vamos a seguir cargando culpas que no son nuestras porque a nadie le duele más esta universidad que a nosotros. Y hoy entre el AMPA, el ministro usurpador de César Trompi y la rectora y las demás autoridades están dejando morir la universidad. Hoy es un paciente que está conectado a una máquina respiratoria. Si lo desconectan se pierde la principal universidad de este país. Los venezolanos no nos dejen solos porque nos duele la EPA, nos duele la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y nos duele nuestra universidad. Así es, esa es la situación que se viene presentando de la Universidad Central de Venezuela. Ya la conocimos aquí los grandes, cómo destruyeron partes esenciales de la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. Y lo han hecho en varias partes, también en Sucre, pero se ha mantenido ya firme y en Mérida también quisieron destruirla. Ahí se ve que un gobierno no puede, y no por traerlo a la política, sino traerlo, si no ha podido resguardar las instalaciones. Donde una educación cada día es peor, donde se ha destruido una cultura educativa emblemática en el mundo, la Universidad Central de Venezuela. No han podido, no han podido, no han podido con la banda El Coque, no han podido con las bandas que están ubicadas en la carretera, en el troncal 10, en el troncal 9 del Estado de Sucre. ¿Creen ustedes de verdad que están viendo el programa? ¿Creen ustedes que este gobierno nos va a sacar de abajo? Si ustedes creen eso, de verdad, me disculpan, pero son unos resentidos sociales. No le importa la vida de nadie. Bueno, y no voy a seguir en estas cosas porque realmente uno trata de ver la vida de otra manera. Esa es porque no sigo en ningún partido político, nunca me ha metido en una organización política. Critiqué muchas veces lo que significaba la politiquería en las universidades. Entonces, me duele más como ciudadano, con respeto a la meritocracia, con respeto a la dignidad de la gente. Vamos a ponerles un video que también nos enviaron del gobernador Lacaba, comiéndose un cochinito, mientras que en carácteres hacen cola para revisar la basura de los containers de los camiones que recogen los desperdicios. Así estamos en Venezuela. Vean ustedes. Bueno, hola a todos. Aquí estamos en el Parque Recreacional Sur, en Draculandia. Vengan para que vean. Miren, esto es un cochino hecho en caja china. Este, miren esto. Vamos a ver. Este es el chicharrón. Yo no puedo comer esto, porque esto me hace daño, pero se ve demasiado bueno como para no comerse. Chicharrón con pelo, ¿eh? No, no jodas. No saben. Otro pedacito más y ya. Claro, claro. Panadería Bakery. Mira cómo suena. La Candelaria. La gente matándose por la basura. Frente a la Plaza Candelaria. La gente matándose por la basura. Y este señor descarado utiliza las redes sociales para las delicias del poder. Esto es revolución. Esto es lo que han alimentado gran parte de los venezolanos, Muchos que son arrepentidos de esta situación, de haber creído en unos bandoleros, en unos bandidos, que han destruido a este país. Ojalá que venga gente buena. De donde venga, siempre le pongo, porque no creo, que en el chavismo, en el madurismo, en el PSUV, no haya personas con capacidad gerencial para sacar este país adelante. Nosotros vamos a ver un chistecito, porque ya estamos en contacto para entrar con nuestro invitado de hoy. Él es nuestro amigo Androbal Enríquez. Vamos entonces con el chistecito que ayer nos dimos, pero bueno, hoy en el programa 94 lo vamos a hacer. Espero que les guste. Hola grupo, buenas tardes. Miren muchachos, les voy a decir lo siguiente. A mí de verdad no me está gustando eso, que te mando videos de mujeres desnudas, mujeres así con los popis bien grandes, y los senos así formaditos, de verdad. En esa clase de videos y fotos a mí no me gusta. Por favor, mantengamos el respeto dentro del grupo, por favor. Yo cada vez que envían estas cosas, yo de una vez las borro. Así que bueno, o si no, voy a tener que hacer el IP del grupo, muchachos. Oye, bueno, chao, chao. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado. Es un mensaje que nos envían, recuerden enviarlo al 0424-894-8912. También quiero invitarles a nuestro portal de noticias, de noticias24.com. Así que regresamos con nuestro invitado. Él es el abogado Asdrúbal Enríquez. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia. Los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa. Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. Serprefa Aragua. Serprefa Aragua. Se están haciendo cambios, la presión internacional ha sido muy buena. Bueno, siempre ha sido. Lo que pasa es que aquí no hay unión, aquí hay mucha desunión de lo que es la parte de la oposición. Pero quería comenzar antes porque está llegando ya una etapa y pertenece el partido político a estos señores que, gracias a Dios, ayer pasé por a través del programa. Richard, pues, dijo que había operado la Casa de Acción Democrática de Cariaco. Pero dime qué es lo que está pasando. Realmente hay por qué en contra del partido de Acción Democrática, porque la directiva legal, según el Tribunal Supremo de Justicia, comandada por Bernabé Gutiérrez, quiere apoderarse de un sentimiento de la gente. Porque ser de Acción Democrática es sentimiento. No es fácil, ¿no? Pero cuando tú eres de Acción Democrática, como dijo Romulo Betancourt, pues eres adecuado hasta que te mueras. Así mismo, así mismo, así mismo, Miki. Bueno, Miki, tratando el tema en cuanto a lo que tú me acabas de manifestar, ¿no? Según el Tribunal Supremo de Justicia, la acción democrática legal de Bernabé Gutiérrez, en tu entrevista anterior te manifesté y aquí mismo lo ratifico en todo y cada una de sus partes, inclusive en los términos. Entonces, que el Tribunal Supremo de Justicia es un ente írrito, inexistente, nulo de toda nulidad. Todos los actos que se deriven de esa institución son nulos, nulos de toda nulidad, repito. Entonces, ¿qué pasa con estos vulgares delincuentes que de manera arbitraria y de ser cierto que hay una decisión emanada de ese tribunal? En la decisión no existe ni está establecido que tú tienes que hacer justicia con tu propia mano. No. Si tú te quieres apoderar de los bienes que le pertenecen de manera legal a la acción democrática, bueno, dale cumplimiento a la sentencia dictada por ese tribunal. Tengo entendido que varios abogados, entre ellos un vagabundo, un bandido, y lo digo sobre toda mi responsabilidad, Carlos Rodríguez, ese es un vulgar delincuente, Miki, tuve un juicio con él, Miki, y aún llegué tarde, entré tarde al expediente, y aún el tribunal dictando una sentencia a favor de ello, prácticamente le gané porque se trataba de mucho dinero, y le solicitó una copia certificada a la sentencia conjuntamente con dos abogados más, me la alteró, y yo lo denuncié a la Fiscalía del Ministerio Público, ese mismito que se metió de manera arbitraria y sin detentar documento alguno de esas propiedades, fueron a apoderarse de como vulgares delincuentes de la Casa del Partido de la Ciudad Democrática de Cariaco. ¿Por qué no lo hace aquí en Cumaná? Ni que se le ocurra, lo estamos esperando, para que él, como abogado, y tengo entendido que es profesor de una eminente universidad de Cumaná, se preste para esa vagabundería, que se quite la máscara, y si no se quiere adaptar al espíritu de la ley, entonces que salga del clóset y conforme bandas, gangas, y haga lo que tenga que hacer en contra de la buena costumbre y en contra de lo bueno principio del colectivo. Bueno, es un tema que de verdad, como lo está diciendo, tiene mucha razón, tiene que ir la parte legal, más nada, actuar de la parte legal, pero hacer vandalismo yo tampoco aceptaría ese tipo de cosas, porque Venezuela no está por ahí, estamos recusados ya los 22 años de la violación de los derechos humanos en este país, vamos a seguir entonces también la oposición en este sentido, porque por circunstancias, por momentos circunstanciales, pues tiene al mando una secretaría de un partido político. Pero bueno, pasando al otro tema interesante, porque también tiene que llevar, me gustaría hablar, porque se acerca, tú estás en el ala de Ramos Ayú, están trabajando el G4, hay convenciones por todos lados, tratando de ver cómo se hacen para la garantía de unas elecciones, se prevé que van a estar también, y digo, de la parte que tú apoyas, porque recientemente apareció un comunicado, no recuerdo quién lo hizo, pero dijo los candidatos que tenemos nosotros a este lado, son Robert Alcalá, este, Densi Paso, y el señor Juan Rodríguez de Voluntad Popular, ¿qué tú me dices? Dame tu opinión. Miki, es muy cierto que eso se hizo público y notorio en las redes, pero no es menos cierto, y al ser menos cierto, es falso de toda falsedad, es mentira de toda mentira que esto sea así. Esas son las conductas de personas, de laboratorio, que con esto demuestran que están nerviosos, desesperados, preocupados por lo que les viene encima, y te lo voy a volver a decir y a repetir, vienen cosas buenas para Venezuela. Yo, en todo y cada uno de los que se presente, apoyo a Robert Alcalá, a Ramos Alud y a Juan Guaidó. Ojalá, y sea así, que es lo que se vislumbra, que nuestro candidato a la gobernación sea Robert Alcalá. Ojalá, todavía no podemos hablar de eso. Más adelante será, puede ser la semana que viene, próxima, que entonces sí hablaríamos de manera taxativa quiénes son los candidatos. Pero hasta el momento, esa es mentira de toda mentira. Esperemos, ya nos queda poco tiempo para dar buenas informaciones, que sí las vamos a tener y las vamos a hacer públicas. Ojalá, para ese momento, tú me vuelvas a invitar, o de lo contrario, yo te llamaré y yo date las informaciones, las que en sí son las reales, las informaciones reales, y las cuales yo voy a llevar a todos los sectores de Cumaná como comisionado, pues que sea actualmente también la Partido Social Democrática en el municipio de Cumaná. Bueno, Adrúbal, hay una pregunta que digo, bueno, como tú dijiste, que tiene un candidato. Ese pollo tuyo ha recibido palo, que da miedo, ¿viste? No es fácil levantarlo. Ese pollo tuyo tiene que prepararlo, buscar otro entrenador, tratar de visualizar otra cosa, porque ha aguantado palo. Así que, claro, yo digo una cosa, dentro de todo eso, si el G4, Ramos Ayuros, Acción Democrática, todos los que componen el G4, pues van a unas elecciones con unas garantías, con las conversaciones que se están haciendo, vamos a poner ese punto. También puede haber otros candidatos que se inscriban en ese sector. Dime tú, dentro de todo eso, ¿habrá la posibilidad, o simplemente tienen un solo pollo, o un solo gallo para la candidatura? No hay otras alternativas. Bueno, Miki, voy a ser claro contigo y objetivo. Y bajo mi sola responsabilidad, independientemente, y como te lo acabo de decir, que apoyaré a Rubén Alcala, si es el candidato a la gobernación, como regla. Pero, como excepción, si el candidato eres tú, de la oposición, ¿no? Eres tú, o cualquier otra persona, que cuente con mi apoyo, porque también trabajaré por él. En pro de salir de esta agonía que nos envuelve. Y estoy total y completamente a la hora para el candidato que resulte abanderado. Siempre y cuando sea por garantizar la estabilidad y la democracia de Venezuela. Eso es importante, tu análisis. De verdad, me siento fortalecido porque así yo pienso. El candidato tiene que haber una nueva ley. No sé si consenso, encuesta o primaria. Quizás es muy difícil por el tiempo. Pero bueno, de todas maneras, verán ustedes en su grupo cuando se dan, si se deciden a participar en las elecciones. Pero hay una cosa que hay que... Ya hay un punto importante. La tarjeta de la unidad democrática, la de la manito. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar? ¿Cómo tú visualizas el otro grupo? El grupo de alianza democrática. ¿Habrá un acercamiento? ¿Un solo candidato que pueda unirlos a todos? Porque necesitamos el apoyo de todos. Porque ellos solos no van a ganar gobernaciones y alcaldías. Y el grupo de ustedes solo tampoco van a ganar. Así que, juntos y con la participación de los independientes, sí se puede porque la gente quiere cambio. Entonces, ¿qué me cuentas tú de cómo se puede hacer en tu visión de una unidad fuerte y que pueda garantizar el triunfo en las próximas elecciones? Bueno, Mickey, yo ratifico lo que te acabo de decir. La unidad, el candidato que sea de la oposición, lo apoyo en todo. Y en cuanto a la tarjetita de la unidad, que ya la activaron, yo creo que tiene cinco o tiene seis días, eso se va a tratar aquí en Caracas, en cuanto a la tarjeta. Esta semana que viene se va a tratar lo relacionado con la tarjetita de la unidad. Esperemos la semana que viene que información tendremos nosotros como directiva qué se va a hacer o qué se va a dejar de hacer. Vamos a esperar. Y estoy, y lo voy a ratificar, estoy con la unidad y con la unión, con la unión, sin egoísmo, sin hipocresía, sin señalamiento. No, porque esa no es la idea. La idea es unirnos todos sin ninguna apetencia de poder. La única apetencia, en mi caso específico, es la unión y salir de esta agonía que nos está rodeando y nos envade. Ahora estamos conversando con el miembro de Acción Democrática, él es el abogado Adroal Enríquez. Adroal, pregúntanos, en las recientes tarjetas que son reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, el señor Pedro Castillo dijo un nombre, me suena, no sé, me suena como algo parecido a Acción Democrática, se llama Adelante Miliciano. ¿Qué sabes tú de esa tarjeta? Adelante. Bueno, vale. Cada quien que se quiere con su propio impulso y con sus emociones. Nosotros tenemos nuestra tarjeta Acción Democrática y con esa es la que vamos a trabajar. Veremos cuál es la apetencia y el objetivo de esa persona que sacó esa tarjeta. Esperemos un poquito. La semana que viene va a ser bastante crucial, Miki. que hace bastante... ¿Sabes algo, Miki? ¿Sabes algo que te... Dame la primicia. Yo no sé, yo por pensar... No. Adelante, ¿qué es esto? En análisis que yo hago aquí, yo no tengo... Yo tengo tu número de teléfono. No te preocupes. No sé, puede ser tantas cosas que pueden pasar. Ahora vamos a pasar... Mira, vamos a pasar a este... Tú que te la pasas en la calle muchísimo y el contacto... Bueno, la situación del Estado es crónica. Aparte de... Aparte de la pandemia, aparte de la situación... de la situación económica... Oye, tú no puedes viajar. Se ha convertido en un problema las alcabalas. Le están quitando los medicamentos, le están quitando los bajas de los autobuses, le quitan todo los efectivos de la Guardia Nacional. Hay un llamado para que la SODI controle este. Ahí ponen alcabalas para martillar a la gente. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Aparte de todo esto, ¿qué me cuentas? ¿Qué se puede hacer a Drugal? Bueno, Miki, eso es muy cierto. Hasta a mí mismo me da temor, miedo, pasar por una alcabalas porque son unos vulgares delincuentes disfrazados, vestidos de uniformes verdes y azules. Pero, ahorita, Miki, en el Frente Nacional de Abogados de Venezuela, estamos... nos estamos reuniendo y conversando porque vamos a tomar unas acciones por allí en contra de estas personas por acción, por misión, por participación, quienes conjuntamente con jueces y fiscales se están prestando para cometer esa fechoría y ellos lo saben. Después que no se vayan a quejar ni fiscales, ni jueces, ni actos funcionarios de las Fuerzas Armadas, después que no se quejen. y yo les envié por allí unas informaciones y las hice públicas para que sepan lo que están haciendo. Después no se vayan a quejar porque lo que viene para ellos van a ser responsables y corresponsables de lo que están haciendo. no, que me mandó mi general, que me mandó mi coronel, no, eso no va a ser excusa para ti. La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento y nadie puede alegar a su favor su propia torpeza. Ratifiquen, comiencen a ratificar porque se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, hagan las cosas bien, las están haciendo mal. Así que, Miquel, perpito, la semana que viene, si os quiere, vienen informaciones buenas. Te voy a llamar para que me vuelvas a invitar. Claro, ahora dentro de todo eso va a costar mucho un cambio en Venezuela porque las instituciones bueno, se pusieron al lado del partido político de gobierno más, actúan beneficiando siempre al partido de gobierno. Mucha falsedad, mucho populismo. ¿Qué hay que hacer a Drugal porque de verdad que duele? Las instituciones se están perdiendo la credibilidad. Mira, la Fuerza Armada era una institución fuerte que tú respetabas, que tú sentías que estaba cumpliendo su rol con todo lo que le pueden decir a la Cuarta República, pero las Fuerzas Armadas mantenían la institucionalidad, la fiscalía, todas las instituciones tenían ese respaldo democrático. Recuerdo a Lander, creo que era el contralor de la República porque había una fórmula de los adecos y los copellanos cuando mandaba Acción Democrática el contralor era Copellano y se mandaba a Copey el contralor era Acción Democrática. Tuve una entrevista con él, un señor, no me acuerdo, Lander, creo que era el contralor para ese entonces. Sí, Lander. Era un tipo por la línea del centro y eso era institucionalidad. Hoy se ha perdido todo. El fiscal de la República es un miembro de un partido fracasado, ha fracasado como diputado, fracasó en los derechos humanos, fracasó como gobernador y lo ponen como fiscal. Entonces, no hay, no hay meritocracia. ¿Cómo recuperar todo esto, Adrúbal? Bueno, Miki, no va a ser, no va a ser difícil hacerlo, recuperarnos, no va a ser difícil. Lo que sí va a ser es lento, porque si es verdad, de toda verdad, que estamos secuestrados, así como lo están las instituciones, no hay, no hay división de poderes, todo lo concentraron en un vulgar delincuente que bajo amenaza dicen lo que tienen que hacer obviando de manera taxativa lo que se establece en el espíritu de la ley. Pero esa omisión que realizan estos funcionarios y sobre todo el ministro de la defensa, Adrino López, quien ha tenido oportunidades hermosas, ¿para qué? Para devolverle la tranquilidad a la democracia de Venezuela, no lo ha hecho. Pero una vez que lleguemos, porque sí va a suceder, esto va a suceder en tiempo muy perentorio y se restablezca la democracia, no va a ser fácil, pero ¿por qué? Porque hay que erradicarlo de raíz, porque no se cambió el gobierno y ya todos se asorciaron, no, no, tenemos que tener una vigilancia, un paredón de acero para tratar de acabar con estos vulgares delincuentes, tanto civiles como policiales y oficiales, me refiero oficial en el sentido de empleo público, me refiero fiscales, ministerio público, jueces y funcionarios de los cuerpos policiales, pero eso sí se va a hacer con calma, con calmita, con calmita y sí lo vamos a lograr, claro, se va a necesitar un tiempecito para hacerlo, porque no va a ser de hoy para mañana, no, con calma, poco a poco, pero que se abstengan a las consecuencias y que después no vayan a alegar, ay, que yo no sabía, usted no sabía, eso es ignorancia, y la ignorancia está establecida en el artículo 2 del Código Civil y en el artículo 60 del Código Penal, la única ley que tenemos en Venezuela, el Código Penal y el único Código Civil, en esas dos, que se den un recorrido y un caminito con esos dos artículos, el artículo 2 del Código Civil Venezolano y el artículo 60 del Código Penal Venezolano. Estamos conversando con Adrual, este, Adrual Enríquez, Adrual, también quería preguntarte, porque tienes edad para responderme los cambios que ha habido, y yo me pongo, yo digo, caramba, pero aquí en Venezuela, y aquí en Comaná, pues, ¿cómo es esto? Ese cuestionado, una labor pésima de un alcalde, querer ser candidato a la gobernación, de un gobernador que tiene encima, aparte de muchas cosas, tiene encima denunciado por su mismo partido, por Eric Mago, el problema gravísimo de la estafa del Central Comanacoa, y de todo lo que han hecho, la maldad que han hecho con el sal en Arabia. Igual que este muchacho, José Antonio Martínez, que también está cuestionado porque era la mano derecha, o es la mano derecha del gobernador. Ahora la gente va a votar por él, la gente va, sale, entonces la gente como si no se respeta, como si hay un resentimiento social crónico en nuestra sociedad, porque no le importa que sigamos viviendo mal, que se nos muera la familia, que no haya medicina, que los alimentos siguen caros, que lo que te gana no alcanza para nada, y la gente sigue ese sentimiento de una revolución, entre comillas, pero no que sea la revolución, sino los protagonistas que son tan malos, que han hecho tanto daño a esta tierra. ¿Qué está pasando? Cuéntame con tu experiencia en la vida. ¿Qué nos pasó? Caramba, Miki, las responsabilidades son personalísimas, y a mí me da bastante dolor y cansado estoy de caminar las calles de Cumaná anoche, solamente estaba conversando con una persona que me dice que le ayude a inscribir a su hijo que quiere estudiar ingeniería en una universidad y yo le digo bueno, dame el nombre de la universidad y yo te lo incluyo, a pesar de que yo estoy rayado peor que un tigre y un lopardo por esta revolución, quienes me hacen seguimiento y me citan, yo no le temo a eso, con la verdad no temo, no, no, no tengo miedo ni le temo. entonces le dije ¿cómo es posible que tú, una licenciada, sabiendo cómo está viviendo de manera marginaria y me disculpa, me vaya a solicitar a mí que le consiga un cupo a tu hijo en una universidad? Las universidades que en Cumaná ustedes acabaron con esto y da dolor y tristeza que esta gente, ustedes, los comunistas que son tan dañinos, acabaron hasta con el gusto de uno, característica del comunista, de ver a la persona sufriendo, la miseria y nosotros, porque también soy persona y yo no lo voy a hacer, yo tengo 21 años que no cobro porque esta gente me sacaron a mi de mi trabajo. Entonces, vaya tú a ratificar el día domingo el querer seguir viviendo como lo está haciendo de manera marginal, dándole apoyo para que se mantengan de manera arbitraria en el poder a unas cuerdas de delincuentes porque eso es lo que son ellos. Piensa en el futuro de tus hijos porque se metieron hasta con los gustos de las personas. Miki, gracias a Dios que soy una persona humilde y lo que tengo no es mío. Yo ayudo a mucha gente con medicamentos, con plata, con comida. Anoche llegó una persona a la casa a 10 de la noche a pedirme comida. Prefiero dejar de comer y darle la comida al prójimo porque también voy a una iglesia, Miki. Y la palabra te lo dice pudiendo hacer usted lo bueno, no deje de hacerlo porque es pecado. Porque esta gente son los los representantes del diablo, del demonio, el Señor lo reprende en la tierra, Miki. ¿Cómo hace uno para controlarle una conducta, un impulso, una acción a una persona y ven lo que están viendo ellos mismos, cómo están viviendo, ¿quiénes son? ¿En qué se convierten? En masoquistas. Porque es mi criterio, ¿no? Entonces, vamos a ayudarnos, vamos a ayudarnos, no a uno, sino a los nietos, a los hijos, porque en verdad, en verdad, nos están matando de manera famédica, cuando no nos matan de manera famédica, no nos secuestran, cuando no nos secuestran, no nos nos entierran vivos porque es así, y hay que decirlo porque es así, ellos no entienden eso, porque ellos parecieron que ellos vienen de Marte y están en Marte. y tú lo ves también a mí que por las redes que a veces a mí no me provoca ni contestarle porque dan dolor, son unos pobres seres infelices a tener mismos conocimientos, a saber, anoche quemaron la universidad, no sé si viste por las redes, que se quemó la universidad central de Venezuela, eso es lo que quemó la circunstancia, la casualidad o la causalidad, que las casualidades no existen, las casualidades son inexistentes, entonces, ahí vemos que quiénes son estos seres, seres maquiavélicos que no tienen más con la compasión y mucho menos con la miseria, aún más. Ahora, dentro de todo eso, ya en la parte final de esta conversación, pero vamos a estar pendientes, me dejaste con esa duda y a la gente lo dejaste con esa duda, vamos a estar pendientes, mi amigo Adrúbal, Adrúbal, ¿cuándo se quebró todo esto? ¿Cuándo empezó el venezolano a cambiar, a dejar que lo pisotearan? Pues no, nosotros no éramos así, nosotros teníamos otra vida, no era bonita, pero era más o menos llevable y tú con tu trabajo tú podías tener un buen estatus, puedes tener un buen carro, tenías una buena salud, tenía cuando trabajaba, pues, decentemente. Bueno, Miki, yo me lo veo en Caracas, en una eminente universidad, joven, pues, y yo tuve la oportunidad de conocer personalmente al eterno, al que vive, inclusive, cuando él vino a Cumaná, conversamos, la primera vez que vino a Cumaná a la avenida, a la avenida Panamericana, e inclusive, yo lo, lo, pedí una estadita, ya que un, 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 un primer hermano mío, pero la ideología que traía este señor era miserable porque la ideología comunista no ha sido buena ni será buena nunca, y yo fui una persona que desde el primer día que a este señor le dieron esa, la libertad, ya, desde ese momento, Miki, lo que traía ese señor en la mente era mala, pero peor lo hizo Rafael Cardera, peor lo hizo, le vas a dar libertad a esa persona que ante todo, que atentó contra su mamá, llamemos mamá Venezuela, que le dio un título gratuito en una universidad, entonces tú vas a atentar a por el otro un poder con un golpe con un golpe de facto, golpe de estado, para que me entiendan, derramamiento de sangre, y llega este señor Rafael Cardera y lo indulta y cometa la gran animalada, la gran burrada, tomando en cuenta de que el doctor Rafael Cardera me dio clase a mí en la universidad y le ha dado un indulto y no lo ha inhabilitó políticamente, dejó el mal que se culara y se pusiera peor. Desde el primer día que este señor agarró el gobierno, ahí comenzó la odisea, me disculpa a mí, que maldita que no tengo que decir eso para Venezuela y con Archie, Chave vive, ¿dónde vivirá ese señor? Siempre lo digo en la calle, sin miedo, sin temor, si él vive, pero en la quinta pala del infierno saltando en ellas, porque no tiene tranquilidad. Bueno, hermanito, bueno, ¿qué tal? Bueno, hermano, ya en la parte final, repetir una pregunta cortica, ¿hay líderes en la oposición para asumir responsabilidades en una nueva Venezuela o se están formando? Bueno, más que todo se están formando, Miki, pero independientemente de que no haya uno de renombre que haya abarcado, que se haya engranado en este caso específico del Estado de Sucre, claro, repito, estoy con Robert Alcalá, pero el que sea bien Robert Alcalá o el otro que cuente con mi apoyo, que estoy total y completamente a la orden para trabajar sin ninguna apetencia, mi apetencia, solo lo digo, lo mantengo, así como lo digo mi partido político, es acabar con esta agonía que nos están invadiendo y no tanto eso, que nos están enterrando, nos están matando, así que esperemos que viene a partir de la semana que viene y sé que son cosas buenas, de todas maneras, Miki, estoy total y completamente a la orden, de repente te estoy llamando, de repente soy yo que te esté llamando, porque quiero darte unas tarrelitas que vienen por ahí bien buenas, estamos aquí, adelante, siempre estaremos pendientes, adelante, así mismo, te faltó la palabra de la medicina, bueno, muchas gracias, de verdad, a Druga de Enrique por esta oportunidad, vamos a estar pendientes, vas a Caracas, vas a Caracas o vas a hacerlo a través, vas para Caracas, no, voy a Caracas, voy a Caracas, cuando venga debe ser cargado de mucha información, muchísimas gracias de verdad por haber seguido con nosotros en esta hora, estas 40 minutos, gracias, será hasta el próximo, o no, mejor, hoy es jueves, hasta mañana, a las 6, mañana tendremos invitado a Lope Marín, el doctor Lope Marín, ojalá que se pueda hacer así, la conversación, así que muchísimas gracias, pórtense bien y sigan suscribiéndose al canal, envía, para que la gente siga suscribiéndose al canal y viendo los programas a través del canal de YouTube de Noticias 24. Luego y medio, a no invertir, se prepara agua, su mano a mitad, inversiones, genes a red, urbanización los focos, la del tontito verde, presentando, de Noticias, el noticiero de la gente, con Itinus 6.